El corredor biológico es un espacio donde crece una vegetación que se asocia a un tipo de fauna silvestre de tal forma que se pueda vivir, que sea su hábitat, que pueda suministrarse su alimentación y al mismo tiempo se pueda reproducir. Estos espacios en donde se unen dos o más ecosistemas, paisajes o hábitats que fueron desconectados debido a las diversas actividades humanas como la agricultura, la ganadería, la urbanización o inclusive las obras de infraestructura como las carreteras o represas desempeñan una labor muy importante. Cuando es un corredor biológico y es una cuestión sana, existe un equilibrio ambiental y un equilibrio climático, llamémoslo así, es una forma de saber qué tan está herido el ecosistema a partir de la presencia de los ecosistemas terrestres o acuáticos, que sea el caso, y el caso de los corredores biológicos. ¿Cuáles son esos actos que atentan directamente contra estos corredores biológicos? Es la deforestación, el cambio de uso del suelo, también llega mucha gente de la forma de lo que llamamos progreso, progreso congreso, ese progreso va en contravía a la protección de la flora y la fauna. Bueno, los corredores biológicos lo ideal es que no, digamos que no se acabe con el equilibrio de la naturaleza, hay gente que menosprecia muchos tipos de animales, pero ellos tienen cierta preponderancia en muchas actividades. Cortar un árbol puede llevar incluso a la extinción de algunas especies animales. Debemos tener en cuenta que todo ser vivo cumple un rol vital que mantiene el equilibrio de los ecosistemas. Su desaparición acarrearía graves consecuencias para el reino humano y el animal.